Gran alarma causó entre los transeúntes y trabajadores de este hotel ubicado en la intersección de la avenida José Balta y la calle Leóncio Prado en pleno centro de Chiclayo, el percatarse que cerca a este local se encontraba una granada de guerra, por lo que de inmediato se procedió a llamar a los efectivos de la unidad de desactivación de explosivos UDEX. El jefe de Radio Patrulla y Rescate de la Policía Nacional, comandante Alfredo Morante, no descartó la posibilidad de que se trate de un caso de extorsión, pero serán las investigaciones por parte de efectivos de Divincri quienes confirmen o no este hecho. Al parecer se le ha caído a una persona que maneja este tipo de artefactos porque está llena de tierra, ha estado enterrada en algún sitio y de repente lo estamos utilizando para un tipo de extorsión. Esta granada fue llevada por efectivo de UDEX a las Pampas de Reque para su posterior detonación.